Nosotros defendemos al señor Palomo, imputado en el hecho. A solicitud de la defensa se requirió la reconstrucción del hecho en virtud de que necesitamos ubicarnos en el espacio y lugar, sobre todo para ver las distancias, de cómo se producieron los hechos aquel 17 de mayo de horas 14.30 aproximadamente. Doctor, ¿qué se puede decir de la distancia? Porque de la defensa siempre se habló justamente de la distancia de la persona que realizó el disparo hasta donde estaba la víctima. ¿Cuánta distancia? Para esta defensa es un punto clave la distancia. ¿Por qué? Porque según las manifestaciones de los testigos, las cuales se hicieron presentes, como así también el imputado en esta reconstrucción, estamos hablando de más de 40 metros de distancia aproximadamente en donde el imputado ha realizado el disparo y ha provocado la lesión en la víctima. Es decir, la estrategia de la defensa es tratar de producir el cambio de la calificativa. Hoy estamos con una calificativa de tentativa de homicidio y tratar de llevarla hacia las lesiones graves. Estamos hablando, doctor, de una distancia importante y ustedes supuestamente hablan de que no hubo una intención, que fue un disparo al voleo. Muy importante la distancia porque fíjese si estamos hablando de más de 40, 50 metros y en la circunstancia que se dio porque las testigos dicen que la hermana del imputado lo venía como sujetando para que no se produzca ningún incidente y en esa situación realizar el disparo hay que tener mucha puntería para haber provocado esto. Supuestamente que habría querido hacer su defendida con el arma. Aquí hay que ubicar en primer lugar que antes de sucedido el hecho al hermano de nuestro representado tanto la víctima de apellido Díaz como otra persona de apellido Almaraz provocaron un incidente donde lo machetearon. Es decir, aparentemente lo que comentan es que estuvieron en una esquina cobrando peaje y ante esa situación es que una de las testigos nuestras va y avisa a la familia donde posteriormente se desencadena los hechos.